El secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia de Tuluá, John Freddy López, se refirió a la cabalgata que se realizará este viernes 30 de diciembre. Sí, algo que nosotros queremos contarle a la ciudadanía tuluña, que lo que hemos reforzado todo esto ya es el tema del compromiso interinstitucional, y ahí que como está por acuerdo municipal, parte de las cabalgatas que se hacen en el año es la cabalgata de fin de año. Una cabalgata que pues, la verdad, muy esperada por aquellas personas que disfrutan y hacen su economía también de parte de la cabalgata, es donde generamos un compromiso con todas las instituciones y las entidades que de una u otra forma nos acompañan en este ejercicio, pero principalmente con quienes son los organizadores de este evento, lo cual esperamos se desarrolle en completa normalidad, y lógicamente para que tanto los tuluños como los visitantes se les gocen. ¿Explicó cuál será el recorrido? Sí, claro, nosotros tenemos ya coordinado con los organizadores un recorrido que inicia en la carrera 40, estamos hablando más o menos desde donde inicia la UCEBA, todo ese sector, hasta el puente, pasando el puente del río Tuluá, exactamente, hasta la avenida Gaitán, gira por la avenida Gaitán, hasta llegar a la calle 38, la calle 38 gira hacia el lado derecho, coge la carrera 33 y bajaría hasta la carrera 29, perdón, hasta la calle 29, la calle 29 se gira hacia la izquierda, llega nuevamente a la carrera 30 o lo que nosotros conocemos en la esquina del Club Colonial, ahí gira nuevamente en la esquina del Club Colonial por toda la orilla del río, por toda la avenida Gaitán, hasta llegar a la calle 34, en la calle 34 o Puente Negro, como todos conocen, gira nuevamente hacia la derecha y llegaría hacia la carrera 26, esquina Salesiano, y ahí se coge nuevamente hacia arriba, donde anteriormente se llamaba la antigua zona rosa, hoy en día zona de comidas, y viene terminando por el lado del Evapán, y nuevamente por todo ese sector de la carrera 40. El secretario dijo que en esa cabalgata existe un compromiso de protección primero al animal y la logística está dispuesta para garantizarlo. Completamente, aquí el llamado es contundente para los organizadores, para los que disfrutan también de esta actividad, primero respecto a los animales, de verdad que es una actividad que para muchos disfrutan, otros tienen también sus reparos, todo eso lo respetamos, de pronto las posiciones de las personas, pero así buscamos de que lo que se haga, se haga con respeto, se haga de pronto siempre manteniendo como esa armonía que tiene que haber entre la actividad de las personas, y en este caso particular los animales que son los caballos, por eso un llamado permanentemente es cero maltrato a los animales.